Y esto es Coyoacán, vamos a ver un recorrido, comida, garnachas, postres y paseo acá por sus calles en la zona cultural, centro histórico de Coyoacán. Igual si quieren comprar alguna artesanía, todo está conglomerado en el mercado artesanías mexicano, que está aquí exactamente frente a la plazuela central del centro de Coyoacán. No voy a entrar, ya he entrado muchas veces, pero van a encontrar cosas muy padres de recuerdos o cosas que puedan usar, dando un poco más artesanal. No puede faltar, parada obligada, el mercado del centro de Coyoacán, que son las mejores quesadillas, se llaman las dietéticas, no es comercial, pero están muy buenas, así que vamos para allá, ¿qué les parece? Está exactamente frente a la plaza central, el puro centro de Coyoacán, así que está muy fácil llegar. Este edificio color terracota, ocre, óxido, no sé exactamente cuál es el color. Y las van a encontrar porque tiene el florero más grande, está al fondo a la derecha, de las partes del centro. Esto es un sope, yo creo que lo más rico aquí son sus quesadillas fritas, de todo el menú. Y pues bueno, acá está el menú, son de requesón, panza, carne, picadillo, pollo, papa, hay sencillas, hay gorditas, y pues hay combinadas que llevan queso, porque en la Ciudad de México no, todas las quesadillas llevan queso, son opcional el queso. La salsa, pero vean esta salsa, esta salsa roja, aunque pateada, verde, siempre la verde pica, es casi puro chile, y se acompaña con crema. Recomendación, fritas. Si no, vas a ver a cualquier quesadilla de calle. Y así se hacen las quesadillas. Luego amasa, apachurra, luego rellena, sella y mete a freír. Tapa la freidora. Y esto es una gordita con todo. Llevo una papa, ya se la quitaron, no me la voy a comer yo, solo voy a comer esta deliciosa quesadilla de rosa. Y como ya vieron, no puede faltar la salsa. Salsa roja. Grasosas, pero sabrosas. Dietéticas no tienen nada, pero están súper ricas y que es para obligada. Siguiente punto, veamos a dónde nos llevaron. No pueden faltar los dulces, estos son muéganos. ¿Esto qué es? Gaznate. Merengues. Merengues. Las palanquetas que ya se acabaron. Las duquesas que ya no hay. Estos son vasitos de merengue. Vaso de merengue. Merengues larguitos y merengues en redonda. Y por si no fuera poco, pues bueno, para el postre este es un gaznate. Es una base así como de pasta frita y rellena de merengue. Digamos, nunca lo he probado, siempre los veo y me lo quedo viendo. Porque comí más, toca como el postre para cerrar con broche de oro. Muy rico. Vean esto. Estoy compartiendo así que voy a probar de dos. Y ahora es el típico merengue. Es esto. Van horneados y quedan ligeramente así, rostizaditos. Bien bonitos. La definición de un merengue, bueno, es el betún. Típico así de huevo con azúcar. Al hornearlo queda la sensación así como de un bombón. Cuando lo rostizas. Está súper rico. Es más de niños creo que está. Está muy bueno. Así que, tunamos. Elotes asados. Muñuelos gigantes. Que llevan acá su mezcla tipo té que va con canela y otras cosas. Como les dije, no puede faltar el arte. Está acá una exposición en un parque. La zona por excelencia es de artistas. Recuerden que aquí nació Frida Kahlo. Bueno, no nació. Aquí habitó Frida Kahlo y su colonia. Al igual que Diego Rivera y otros muchos artistas de renombre. Y vamos directo a su casa. Y que hemos llegado en la calle de Londres con Allende. Y pues se volvió bastante popular el lugar. Así que ahora prácticamente siempre hay fila para llegar. Para entrar. Tienen que comprar los boletos. De hecho, previamente. Porque si vienen es alta probabilidad de que no encuentren. Vienen en su casa. No se puede grabar adentro así que no voy a entrar. Solo quería que vieran a la casa. Llegó la hora de comer y toca comida yucateca. Típica por sus notas cítricas, lima y achiote. Sencilla pero sabrosa. Recomiendo su sopa de lima. Es de las mejores sopas del sur. Esto es un taco de escabeche que está hecho de pavo. Lo marinan en limón o naranja acria. Taco de cazón que es un mini tiburoncito. Y este un delicioso tamal yucateco. No se que ya vamos a ver acá que contiene. Esto es mucha cascada. Y veinte mil maniobras. Veamos que tal está de relleno. Tiene cochinita pibir. Está bastante delgadito. Y no puede faltar las cebollitas cortidas. Se preparan con limón y un poco de agua caliente para que se marinen. Y salsa. Vamos a probar el habanero. Voy a ando. Dispuesto a morir. Es el picante. Bueno, es el chile más picante de México. Así que, si ven cosas naranjas, se trata de habanero. Es súper picante. Si un mexicano no te dice que es súper picante, es porque está muy, muy picante. Tómalo como referencia para cuando no es más picante. Si dicen muy picante, es que está muy picante. Como pueden ver, es un área artística, así que vamos a encontrar muchas piezas de todo tipo. Aquí hay geodas y ciertas piezas minerales. Vean esta columnota. Increíble. Y este detalle del tronco. Es una escultura. Miren nomás estas tortillitas de maíz azul. Creo que son las mejores de todos los colores de tortillas que hay. Es una textura un poco más fuerte. Quedan súper ricas. Así que, si ven, quesadillas de estas, que normalmente están en calle. Comanlas, son muy buenas. Mejor que las de maíz blanco. Ya se ha inflado. Creo que ya quiere decir que está en su cocción, o sea, en su punto. ¡Oh, no! Este es el emblema de Coyacán, se cuenta en el puro centro de la plaza, son dos coyotes. Prácticamente es el logotipo de la zona. Como si quieren su selfie. Hola, si quieres que visite algún lugar en específico, pues déjalo acá en los comentarios para hacer un recorrido. Este fue un recorrido express y fue más comida y paseos de lugares clichés. Así que nos vemos en el próximo clip. Soy Luis Espero, sígueme en las redes, acompáñame, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la próxima. Dale like y comparte si te gusta. Hasta luego. ¡Suscríbete!